En verdad a mí me ha sorprendido mucho cuán milagroso pueden ser estos jugos de vegetales. ¿Por qué? Porque he visto milagros, no lo puedo llamar de ninguna otra forma. He visto personas que se les para un cáncer, he visto personas que tenían enfermedades autoinmunes, de esas que no tienen solución como esclerosis múltiple, lupus erimatrosus, artritis, que no tienen solución, porque la medicina no tiene solución para ella, fuera de darle algún analgésico, algo para que no le de dolor y demás ¿no?, o un antiinflamatorio como cortisona. Pero he visto personas de esas que después de usar los jugos por un tiempo, la condición de ellos incurable desapareció, desapareció o se tranquilizó al 90% y lo que le queda es tan poquito que la persona casi ni piensa en ello ¿no? La razón por la cual causan ese milagro de restauración del metabolismo, de devolver la salud a una persona tiene que ver con 3 temas ¿ok?, 3 temas. 1. El jugo de vegetal es una fuente biodisponible de vitaminas y minerales. Esa tiene que ver, o sea usted puede tomarse una vitamina, pero que esa vitamina el cuerpo la pueda absorber eso es otra cosa ¿me sigue?, el cuerpo tiene que convertirla, usar ácido hidroclórico y demás, pero estas vitaminas y minerales que están dentro de un jugo de vegetal cuando usted lo acaba de exprimir, sobre todo si se lo toma fresco, están súper disponibles, o sea que el cuerpo los absorbe completo y los aprovecha. Lo otro que tiene que ver es el jugo de un vegetal, cuando usted ve una zanahoria ¿verdad? y tiene sus hojitas hacia afuera ¿no? y la zanahoria está creciendo sobre la tierra, acá está el sol, el sol tiene sus rayos solares que es lo que le da energía a todo el planeta, esa luz ultra, esa luz solar que es un campo electromagnético es lo que le mete vida y crea la fotosíntesis que hace que crezca la zanahoria ¿no? Ahora esa zanahoria y cualquier vegetal, cualquier hoja están llenos no solamente de clorofila que tiene magnesio, potasio y demás, sino también están llenos de lo que llaman biofotones y como está lleno de biofotones que es luz que está acumulada dentro del agua, el sitio donde se acumula la luz es en el agua del jugo, o sea lo que es medicinal más que los mismos minerales es el agua, el agua natural que contiene el vegetal, las hojas, ese apio, esa zanahoria, la espinaca, ese agua que está dentro es un agua viva, no es igual al agua que usted toma del grifo, de la pluma, de la botella de agua, o sea no es igual a este agua que está aquí ¿verdad? Esta agua que está aquí pues es agua, esta agua pero no está agua, no está viva, pero el agua dentro de un vegetal, dentro de un agua está viva y está llena de biofotones que es luz, que es energía ¿verdad? Se han podido poner un jugo de vegetal en un cuarto oscuro, se pone una cámara ultra sensible de la luz y usted ve esa luz en la oscuridad brillar, está lleno de luz, porque todo lo que está vivo está lleno de luz y lo otro es que el jugo de vegetal como está vivo, está lleno de electrones, electrones vienen también del sol, porque el sol es un campo electromagnético. Ahora, esos electrones son antioxidantes, o sea que todo lo que está inflamado en el cuerpo, esos electrones lo empiezan a suavizar. La razón por la cual la vitamina C funciona es porque la vitamina C está llena de electrones y eso va y tranquiliza la inflamación. Ahora, estos 3 factores es lo que hay en los jugos de vegetales, pero tienen que ser jugos de vegetales exprimidos dentro de un extractor de jugo y si usted se toma 2 de esos al día, usted va a ver un milagro, todo se mejora. Se lo comento porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!